Hola a todos, soy su amiga Karina. El día de hoy vamos a estar analizando la obra El Hijo por Horacio Quiroga. Y como siempre les invito a que se suscriban a este canal de YouTube, le den un like al video, dejen alguna pregunta, algún comentario. Y tengo también mi página web karinaspanish.com. Al suscribirse van a recibir materiales para la clase de AP Spanish Literature. Allí pueden encontrar muchos recursos, incluyendo este PowerPoint en mi página web karinaspanish.com. También tengo el podcast, que lo pueden encontrar en iTunes y en Spotify. Si ahí también nos pueden dejar un rating, se los agradezco mucho. Y pueden seguirme también en las redes sociales. Bien, pues vamos a empezar un poco con la biografía de Horacio Quiroga. Nuevamente esto es algo súper breve, para ver cómo está alineado este cuento con los eventos trágicos de la vida de Horacio Quiroga. Y desde aquí ya les digo, ¿verdad? Spoiler alert, que vamos a estar hablando del final y al ver cómo los detalles de la vida de Horacio Quiroga se reflejan en la historia, pues ya también eso es un tipo de presagios, ¿no? Bueno, pues él fue un escritor uruguayo, pero vivió muchos años de su vida en Argentina. Fue periodista, cuentista, viajó por Europa, se mudó a Misiones a Argentina después de que publicó algunos libros, no tuvo mucho éxito, quiso tener una vida más tranquila. Al viajar a Europa, de hecho, se encontró con otros escritores, otras personas famosas, como por ejemplo Rubén Darío. Y bueno, también en Argentina estuvo en contacto, por ejemplo, con Alfonsina Storni, que también recordarán, ella también se suicidó al tener cáncer. Bien, pues al vivir en Misiones a Argentina, en esta región selvática, le enseña a sus hijos cómo navegar la selva, ¿verdad? Cómo salir a cazar, cómo tener rifles, etcétera. Y este paisaje, que de alguna manera es un paisaje peligroso, un lugar hostil, va a influir mucho en su obra literaria. No solamente en este cuento, sino en varios otros. Horacio Quiroga es conocido como el Edgar Allan Poe latinoamericano, ¿verdad? Él era un fan de la literatura de Poe, le llamaba mucho la atención estos temas lúgubres, estos temas dark, ¿no? De muerte, de suspenso, de peligro, etcétera. Y eso se ve muy reflejado, esa influencia en la escritura de Quiroga. Como ya aludí un poco, él sufrió muchas tragedias en su vida, muchos accidentes, muchas muertes, incluso la propia muerte suya de Quiroga fue muy dolorosa al final, enseguida les digo. Para darles unos ejemplos, él mató accidentalmente a un amigo con pistolas, rifles, que salieron a cazar. Hubo varios suicidios en su familia, creo que también uno de sus hijos falleció. Y al final de su vida, a Quiroga le dan esta noticia de que tenía cáncer. Y similar a su amiga Alfonsina Storni, él no quiso morir de cáncer. Se tomó un veneno y pues los últimos minutos de su vida fueron muy dolorosos por la muerte que le causó el veneno. Pero él tomó su destino en sus propias manos, por así decirlo, ¿no? Pero como pueden ver, fue una vida bastante sufrida y eso es algo que se refleja mucho en sus obras. Bien, entonces tenemos esta temática de tragedias, lo macabro, muchos de sus cuentos tienen esto. También hay otro cuento muy interesante y muy triste. Se titula La gallina de Goyada y ahí desde el título lo dice todo, ¿verdad? Entonces, todos estos temas relacionados a la muerte, ¿verdad? Pero también es algo muy interesante porque vemos el tema y tal vez el problema de la salud mental, lo cual no es algo que aparece mucho en la literatura, pero Quiroga lo logra explicar, exponer de una manera muy interesante, lo cual incluye en este cuento del hijo. Bien, pues vamos a ver un poco de las características del movimiento literario que es el naturalismo y no necesariamente es por la naturaleza, aunque obviamente sí está muy presente la naturaleza en todo esto, pero más que nada el naturalismo fue un movimiento influenciado por las ciencias naturales, las ciencias sociales, que buscaba mostrar la realidad tal y como es, ¿verdad? mostrar la vida cotidiana de forma objetiva, muchos detalles y más que nada se enfocaban los escritores del naturalismo en las clases desfavorecidas, en la gente pobre, la gente que sufría de pobreza, de criminalidad, etcétera, sufrimientos, tragedias del día al día y de que de alguna manera no se podían escapar de este tipo de tragedias. Una de las características es el uso del narrador omnisciente en tercera persona, lo cual observamos en este cuento, aunque al final vemos un interesante cambio en la narrativa porque de alguna manera el narrador, que es omnisciente, sabe lo que siente el papá y va a proyectar esa voz del padre para que nosotros experimentemos el dolor que sufre el padre al tratar de buscar a su hijo en la selva. Una presentación objetiva de los hechos nos lo dice tal cual son, nuevamente para mostrarnos cómo es estas situaciones dificultosas de la vida, ¿no? Una descripción minuciosa, muy detallada. En este cuento, por ejemplo, lo vamos a ver con las explicaciones casi científicas de los rifles que tienen el papá y el hijo, ¿verdad? Lo cual desde el principio pues es algún tipo de foreshadowing, ¿verdad? Un tipo de presagio porque nos empieza a decir el peligro que hay dentro de estos detalles de las escopetas. También vamos a ver el uso de regionalismos, el lenguaje popular, la forma coloquial de expresión, porque de alguna manera esto lo vuelve más dinámico, pero también más real, ¿verdad? En este caso, en este cuento vamos a ver el uso de chiquito, yakutoro, surucua, y enseguida vamos a ver cómo aparecen estas palabras dentro del cuento. Y por último, pues el texto nos hace revivir y sentir lo expuesto por el autor, ¿verdad? En este caso vamos a ver muchas elipsis, muchas exclamaciones, lo cual nos va a enfatizar la angustia que está experimentando el padre a través de la narración. Bueno, algunos de los temas más salientes serían el tiempo y el espacio y las relaciones interpersonales. La creación literaria pues es un tema que podemos encontrar en todos los textos, ¿verdad? Específicamente vamos a ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Nos va narrando hora por hora, por así decirlo, y se hace hincapié en ese transcurso del tiempo porque le está poniendo presión al padre al tratar de buscar a su hijo dentro de ese espacio limitado, ¿verdad? Que es la selva. El individuo en su entorno también es un tema muy interesante porque vemos el entorno, la naturaleza como un lugar peligroso, un lugar hostil, tanto para el padre como el hijo. La naturaleza y el ambiente desde el principio del cuento hasta el final. De hecho, la naturaleza va a tomar un rol casi protagonista, ¿verdad? Vamos a ver mucha prosopopeya, mucha personificación, la relación entre el tiempo y el espacio, ¿verdad? El padre al tratar de navegar este espacio tan grande y no encontrar a su hijo, esa desesperación, pues como que prolonga ese tiempo, esa búsqueda que está tratando de lograr. La trayectoria y la transformación, de alguna manera vemos el paso de las horas y cómo el paso de las horas transforman al padre, ¿verdad? Que en algún momento hasta nos dice que envejeció 10 años al estar buscando a su hijo. Las relaciones interpersonales es muy importante también porque vamos a ver una relación muy bonita entre padre e hijo, que se aman mucho, una relación familiar muy bonita, aunque solamente son dos personas, el padre y el hijo, ¿verdad? La comunicación o falta de comunicación, como es un padre y un hijo que se quieren mucho, muy comunicativos, al hijo no llegar y aparentemente esa falta de comunicación de por qué no llegó va a ser el motivo por el cual el padre va a salir a buscar a su hijo porque sabe que su hijo cumple con su palabra. Y por último, pues la creación literaria, ¿verdad? Autoconsciente, el proceso creativo, el texto, sus contextos, todo esto tiene que ver mucho con el propio Horacio Quiroga, ¿verdad? La literatura autoconsciente porque de alguna manera estamos viendo al autor, al narrador que se mete en la emoción del padre, ¿verdad? Y estamos muy conscientes del proceso mental y emocional que está viviendo al buscar a su hijo. Bueno, pues bien, vamos a empezar con la narración y ver los recursos literarios y los temas. Nos dice, es un poderoso día de verano en misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza plenamente abierta se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza. Ten cuidado, chiquito, dice a su hijo, abreviando en esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. Sí, papá, responde la criatura mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa, que cierra con cuidado. Vuelve a la hora de almorzar, observa aún el padre. Sí, papá, repite el chico. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte. Bien, pues aquí les tengo esta imagen, ¿verdad? Siempre es muy bonito ver de forma visual lo que nos está contando el cuento en esta imagen de Misiones Argentina, en este lugar donde nos menciona el narrador, toma la historia al lugar y también donde vivió el propio Horacio Quiroga. Entonces, desde el principio observamos la naturaleza y el ambiente, como les había comentado, ¿verdad? Entonces, desde aquí al principio ya nos dice que es un día de verano, ¿verdad? Entonces, va a ser calor, estamos en Misiones y es un día muy bonito, muy agradable, ¿verdad? Entonces, es importante ver esto porque la naturaleza, igual como el padre, va a ver una trayectoria y una transformación. El día se va a transformar en un horno, en un infierno casi, ¿verdad? Porque nos refleja la trayectoria que va a tener el padre en este día. Bien, como les había comentado, la prosopopeya o la personificación es muy importante porque vemos cómo la naturaleza toma un rol como si fuera un personaje. En este caso, la naturaleza siente satisfacción, como diciendo, ¡ay, qué bonito día! Gracias a mí, yo creé este bello día, ¿no? Pero, por otro lado, a pesar de que vemos ese rol muy importante de la naturaleza donde vive este padre y su hijo, también la naturaleza de cierta manera va a ser paralela con la experiencia del padre. Lo que el padre sienta se va a ver reflejado en la naturaleza. En este caso, vemos un padre orgulloso de su hijo, lo cual vemos en la naturaleza que se siente satisfecha de sí misma, ¿verdad? Bien, vemos un símil cuando se compara el padre con el ambiente. Entonces, lo que les digo que va a ser muy importante ese paralelismo y aquí específicamente lo vemos en forma de símil. Continúa con este tono de serenidad, tranquilidad, todo está muy bien, todo está pacífico. Ese tono se va a transformar en un tono de desesperación más adelante. Bien, en esta última parte de esta sección vemos un diálogo que nos va a revelar la personalidad del padre y del hijo y también la relación muy bonita que tienen. Recuerden que el diálogo siempre puede ser un recurso literario, una técnica narrativa que pueden usar en un ensayo, en un examen. Y recuerden que siempre preguntarnos ¿qué es lo que nos muestra el diálogo? En este caso vemos una personalidad tranquila del padre que está observando a su hijo, una relación muy bonita, el hijo es muy obediente, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con la caracterización, ¿verdad? Y el tema de las relaciones familiares. Entonces, todas estas acciones que caracterizan a los personajes. Y por último, el simbolismo de la escopeta. Un arma de fuego siempre va a representar peligro, ¿verdad? Un arma de fuego siempre va a representar muerte. Entonces, desde el principio empezamos a ver ese tipo de foreshadowing, presagios, ¿verdad? Del peligro que hay, no solamente en la naturaleza, sino también en la propia arma que lleva el niño en su mano. Continúa. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Sabe que su hijo es educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro. Puede manejar un fusil y cazar, no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años y parecería tener menos a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través del abra despartido. Muy bien. Entonces aquí continuamos con ese tono de tranquilidad. El padre se siente orgulloso, hay mucha confianza mutua, ¿verdad? Y el padre observa a su hijo que se va y cuando ya lo pierde de la vista, dice, ok, voy a regresar a mis quehaceres, a mi trabajo del día de hoy. Vemos el narrador omnisciente de esta tercera persona, el cual este narrador va a saber sobre la historia, los pensamientos, las emociones del padre, ¿verdad? Y en este caso nos está dando este contexto sobre el niño que desde que era un infante, ¿verdad? Ha sido entrenado, ha vivido en el bosque, en la selva, y sabe cómo cazar, sabe cómo defenderse, sabe cómo usar el fusil. Pero recordemos aquí lo que nos dice que sigue siendo un niño, ¿verdad? Y hasta parecería que tiene menos de 13 años. Entonces todo esto tiene que ver con la caracterización de la personalidad, tanto del padre como del hijo, y el aspecto del niño, ¿verdad? Porque es muy alto, tiene ojos azules. Entonces vemos esa juxtaposición entre ser alto, poder casar, pero sigue siendo un niño, sigue teniendo esa sorpresa infantil. Nuevamente, esa prefiguración del peligro que acecha al niño. Y este cuento también está lleno de imágenes visuales, ¿verdad? En este caso aquí, por ejemplo, nos habla de la picada roja, es como la tierra es rojiza en esta parte de la selva, nos habla del monte, del habla de Espartillo, estas plantas que crecen en este lugar, y el padre conoce el camino y está como siguiendo mentalmente el recorrer de su hijo. Sigue diciendo, Para cazar en el monte, caza de pelo, se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linde de cactus hasta el bañado, en procura de palomas, tucanes, o tal cual cazal de garzas, como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. Solo ahora, el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión cinegética de las dos criaturas. Cazan solo, a veces un yakutoro, un surucuá, menos aún, y regresan triunfales. Juan a su rancho con el fusil de 9 milímetros que él le ha regalado, y su hijo a la meseta con la gran escopeta, se entetiene, calibre 16, cuádruple cierre y pólvora blanca. Él fue lo mismo, a los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo de aquella edad la posee ahora, y el padre sonríe. Muy bien, pues nuevamente mucha información de contexto. Aquí estamos viendo esta metáfora en la cual se compara el hijo con un cachorro, ¿verdad? Y un cachorro es como si fuera un puppy, un animalito pequeño, infante. Entonces, eso vemos la asociación con la naturaleza que existe en esta familia, y una forma también cariñosa de referirse al niño como si fuera un cachorrito, un animalito que todavía de alguna manera es indefenso e inocente. Vemos también el tema de la naturaleza y el ambiente, y las relaciones familiares, ¿verdad? Entonces, aquí el narrador nos está describiendo todo lo que los rodea, el tipo de animales que hay en esta selva, y las relaciones familiares, porque el padre siente mucho orgullo en su hijo, lo ha entrenado, le ha regalado la escopeta, ¿verdad? Entonces, el padre tiene mucha confianza en su hijo porque él lo ha criado y sabe que el niño es responsable. También vemos una relación amistosa, y es muy interesante notar que aquí se nos identifica al amigo Juan por su nombre, y el papá de este niño, ¿verdad? Le regaló ese fusil de 9 milímetros. Entonces, vemos un padre que tiene confianza en estos niños, ¿verdad? Ahora, muy interesante notar que Juan se le da nombre, pero al padre y al hijo no se les da nombre, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué efecto tiene o por qué tal vez Quiroga no les dio nombre al padre y al hijo? Tal vez puede ser porque él se identifica con ese padre, o porque los deja de alguna manera sin nombre para que cualquier persona se pueda identificar con esta historia, ¿verdad? Yo puedo ser este padre, yo puedo ser este hijo, entonces crea ese como tipo de fill in the blank, por así decirlo, ¿no? Bueno, y aquí es el comentario que les tenía, ¿verdad? Que no son identificados por nombre, solamente el amigo Juan. Vemos también los regionalismos que les había comentado al principio de Yakutoro, Surucua, que son esos animales que existen en este lugar, y también, por ejemplo, vemos los nombres de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos habla la linde de cactus, los tucanes, las garzas, etcétera, nos está dando muchas descripciones, muchas imágenes visuales para describir no solamente el habla de las personas de este lugar, sino también el ambiente, la región, y crearlo de alguna manera más realísticamente. Lo cual, recuerden, es una característica de este movimiento literario. Vemos el lenguaje descriptivo, como les había comentado, que, nuevamente, que es una de las características del naturalismo, darnos muchos detalles, porque esos detalles contienen información importante. En este caso, por ejemplo, fíjense, nos habla de un fusil, nueve milímetros, la escopeta, se entiende, nos da la marca, el calibre, cuádruple cierre, pólvora blanca. Todos estos detalles, ¿verdad? En primera, se nota que Horacio Quiroga sabía mucho de escopetas y pistolas, ¿verdad? En segundo, nos está dando una prefiguración del peligro. ¿Por qué es importante saber todo esto, ¿verdad? Porque, al fin de cuentas, una escopeta es un arma peligrosa, especialmente para un niño de 13 años. No importa qué tan experimentado sea con el uso de las armas a un adulto, ¿verdad? Hay accidentes. Entonces, todo esto es prefiguración. Y luego vemos aquí un pequeño flashback. Recuerden que el flashback, siendo un recurso literario, también una técnica narrativa, donde el padre recuerda su propia infancia, ¿verdad? El padre hubiera querido tener este tipo de escopeta. No lo pudo tener. Ahora él se lo da a su hijo con mucho orgullo porque está en una mejor posición en la vida, ¿verdad? Incluso también a su amigo Juan le dio ese fusil. Continúa. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo. Educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto rado de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su egoísmo. Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad, pero su amenaza mengua si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. De este modo ha educado el padre a su hijo y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón sino a sus tormentos morales porque ese padre de estómago y vista débiles sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Bien, mucha información muy importante en esta sección del cuento y vemos la caracterización, ¿verdad? Nos está dando muchos detalles que nos ayudan a entender a este personaje, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el narrador omnisciente, recuerden el narrador omnisciente porque a ser omnisciente conoce el pasado, el presente, el futuro, conoce los pensamientos, las emociones. En este caso nos está contando un poquito del contexto del pasado que este hombre es viudo, por lo tanto el niño es huérfano de madre y este padre se ha esforzado mucho para hacer un buen trabajo al criar a su hijo. No sabemos cómo murió la madre, pudo haber sido un accidente en la selva, pudo haber sido una enfermedad, no sabemos. Pero lo que sí nos da a entender, ¿verdad? Es que este padre ha tratado con un gran esfuerzo a criar a su hijo, ¿verdad? Nos dice que tiene que luchar con su egoísmo, tiene que darle a su hijo esa independencia, ¿verdad? Y aquí es lo que nos está diciendo que hay peligro en todas partes y si hubo una muerte en la familia, tal vez por algo en la selva o lo que haya sido, el papá a lo mejor tiene un poquito de miedo, quiere mantener a su hijo cerca de él, pero sabe que lo mejor es que cuente con sus propias fuerzas, ¿verdad? Que el niño sepa cómo valerse por sí solo. Y ahora, nos da otra caracterización aquí al final cuando nos dice que sufre de alucinaciones, ¿verdad? Es de estómago y vista débiles, ¿verdad? Es una persona tal vez con algo de ansiedad, con algunas enfermedades, tal vez no ve bien, pero más importante que nada, tiene alucinaciones. Y aquí es donde conectamos con eso que les había dicho de la salud mental, ¿verdad? Y seguramente estas alucinaciones son causadas o como decimos en inglés, triggered, ¿verdad? Por esos momentos de gran ansiedad, ¿verdad? Y tal vez puedan estar conectados con la muerte de su esposa, tal vez la muerte de su esposa le causó este tipo de alucinaciones, ¿verdad? Entonces, como les había comentado, el narrador está reflejando los pensamientos y las emociones del padre. En este caso, por ejemplo, nos dice tan fácilmente una criatura calcula mal, siente un pie en el vacío y se pierde un hijo. De alguna manera aquí estamos viendo una prefiguración de lo que va a ocurrir con el propio hijo de este protagonista, este padre protagonista. Y de alguna manera también esta exclamación es un pensamiento que está teniendo el padre. Bien, entonces, como les había dicho por último, las alucinaciones, muy importante recordar esto porque esto va a regresar al final del cuento. Sigue diciendo, ha visto concretados en dolorosísima ilusión, esto es parte de una alucinación que ya ha tenido el padre, recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado a este tormento, lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de parabélim, siendo así que lo que hacía era limar la herilla de su cinturón de casa. Horrible caso, pero hoy con el ardiente y vital día de verano cuyo amor a su hijo parece haber heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. Voy a pasar aquí rápidamente esta primera sección vemos la alucinación que tuvo el padre en un pasado, es un flashback de ese momento en el cual el padre alucina que el hijo muere por una bala. Ojo aquí, porque esto de alguna manera es una prefiguración, un foreshadowing. Se supone que el papá tiene su propio taller, un workshop donde él trabaja con las armas, hace sus propias balas, etcétera, y el hijo entra con toda confianza y agarra las cosas del padre. En este caso, el hijo se había causado su propia muerte en esta alucinación que tuvo el padre, ¿verdad? Pero fíjense, aquí nos dice horrible el caso y vemos la elipsis, ¿verdad? Entonces hay como una autocensura, el padre estaba como recordando eso y se pausa. Ya no quiero pensar esto, horrible caso, pero ahora vuelvo a mi presente y olvido eso que había pensado, que había alucinado. Y creo que esto es algo súper humano. Todos hacemos esto de pensar en el peor de los casos, la peor situación y nos creamos toda una historia de qué tal si esto o qué tal si lo otro, what if this, what if that, y en nuestra mente fabricamos historias que no son reales, ¿verdad? Esto lo hacemos todos, incluso yo, ¿verdad? Y luego como que nos paramos, oye, stop it, deja de pensar eso, ya, vuelve al presente, eso no es cierto. Entonces el padre sufre de esto a menudo, ¿verdad? Y en este caso se autocensura, no quiere recordar esos detalles horribles y regresa al presente que es un día muy bonito, todo está tranquilo, el tono de seguridad, pero vemos que ya ese tono empieza a cambiar un poco por todos estos detalles, esta caracterización que nos ha estado dando el narrador, ¿verdad? Y vemos aquí lo que sigue, en ese instante, no muy lejos, suena un estampido, ¡boom! La saint detien, piensa el padre al reconocer la detonación, dos palomas de menos en el monte, sin prestar más atención al niño acontecimiento, el hombre se abstrae de nuevo en su tarea. Entonces aquí el narrador muestra los pensamientos del padre, que el padre escucha, ¿verdad? Esa imagen auditiva del disparo muy importante y el padre reconoce y está pensando que su hijo acaba de cazar unos animales, ¿verdad? Vemos aquí también algo de ironía porque nos dice que es un niño acontecimiento, escuchar un balazo no es un niño acontecimiento, no es cualquier cosa. Si tu hijo de 13 años sale con una escopeta casi del tamaño de él, ¿cómo no va a ser algo importante, verdad? Pero el padre teniendo confianza en su hijo seguramente cazó animales. Sigue diciendo el sol ya muy alto continúa ascendiendo donde quiera que se mire piedras, tierra, árboles, el aire enrarecido como en un horno vibra con el calor, un profundo zumbido que llena el ser entero e impregna el ámbito hasta donde la vista alcanza, concentra esa hora toda la vida tropical. El padre echa una ojeada a su muñeca, las 12, y levanta los ojos al monte. Su hijo debía estar ya de vuelta en la mutua confianza que se depositan el uno en el otro, el padre de cienes plateadas y la criatura de 13 años no se engañan jamás cuando su hijo responde si papá hará lo que dice. Dijo que volvería antes de las 12 y el padre ha sonreído al verlo a partir y no ha vuelto. El hombre atorna a su quehacer esforzándose en concentrar la atención en su tarea. Es tan fácil, tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil. Bien, pues aquí entonces vemos nuevamente esa conexión con el tiempo y el espacio y el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Que están pasando las horas, el sol está subiendo y ya es como quien dice mediodía y se siente ese calor en todas partes, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, esa enumeración de los elementos naturales, las piedras, la tierra, el árbol, ¿verdad? Lo cual se conecta con eso de la naturaleza y el ambiente. Ahora, es importante notar aquí este símil, ¿verdad? Que compara el aire caliente con un horno, ¿verdad? Recuerden que es un día caluroso de verano y hasta vibra de tanto calor que hace. Entonces, nos está exagerando de alguna manera ese calor que hay en la naturaleza, lo cual es una señal de incomodidad, ¿verdad? Ya entonces empieza a cambiar el tono y nos empezamos a preocupar. Ahora, vemos algo también aquí muy interesante porque nos hace una imagen auditiva con un zumbido, ¿verdad? Es como una onomatopeya, recuerden una onomatopeya, es este sonido que se conecta con la palabra, ¿verdad? Entonces, zumbido es por esa como vibración que hacen los animales, los insectos, que de alguna manera está prefigurando el peligro que hay afuera. Además, también el zumbido es como quien dice también como esa ansiedad que ya va a empezar a sentir el padre. Y por último, en este párrafo también vemos una hipérbole donde nos dice que se concentra en toda la vida tropical ese zumbido, ese calor, vemos esa hipérbole porque está como concentrado toda la atención en este espacio donde el padre va a sufrir mucho por tratar de buscar a su hijo. Bien, vemos el lenguaje figurado cuando nos dice cienes plateadas, ¿verdad? De hecho, es una imagen muy bonita porque nos está dando a entender de una manera muy poética las canas que tiene el padre. Las cienes son esto de aquí y ya tiene canas el papá que nos está mostrando su edad que es ya más adulto el señor, lo cual se yuxtapone con el hijo que solo tiene 13 años, ¿verdad? Entonces, esa yuxtaposición entre el padre adulto, maduro, esa metonimia de las sienes con canas plateadas y la poca edad que tiene el hijo. Vemos en estos párrafos anteriores que son bastante largos, ¿verdad? Y luego se yuxtapone ahí como un choque con esta oración corta, lo cual crea una pausa dramática, ¿verdad? Y esto es parte del estilo, es al propósito, ¿verdad? Es una técnica narrativa de forma descriptiva, detallada, párrafos largos y luego, ¡boom! Algo súper cortito porque hace énfasis en ese momento. No ha vuelto el hijo. Además, recuerden que aquí es donde vemos también el tema de la comunicación y falta de comunicación que el papá dice, si mi hijo dijo que iba a regresar a las doce y no ha vuelto, hay algo mal, ¿verdad? Porque él cumple su palabra, hay buena comunicación entre este padre e hijo y por eso se empieza a preocupar. Por último, vemos aquí de alguna manera el narrador está reflejando los pensamientos del padre donde dice, es tan fácil, tan fácil, vemos esa repetición de lo que está pensando el papá dando como de alguna manera una excusa, una justificación del por qué su hijo no ha vuelto y esa elipsis y también prefiguración cuando el papá está pensando, ay, a lo mejor se cansó y se sentó a descansar y está inmóvil y se pausa ahí porque la palabra inmóvil ¿qué nos da a entender? ¿qué connota estar inmóvil? Que no nos movemos pero de alguna manera también se conecta con no tener vida, ¿verdad? No poderse mover y por lo tanto un peligro. Sigue diciendo, el tiempo ha pasado, son las doce y media, el padre sale de su taller y al apoyar la mano en el banco de mecánica sube del fondo de su memoria el estallido de una bala de Parabellum e instantáneamente por primera vez en las tres transcurridas piensa que tras el estampido de la Saint-Etienne no ha oído nada más, no ha oído rodar el pedregullo bajo un paso conocido, su hijo no ha vuelto y la naturaleza se haya detenida a la vera del bosque esperándolo. Bien, entonces aquí estamos viendo nuevamente ese énfasis en el paso del tiempo, nuevamente les voy aquí a dar el spoiler alert, ¿verdad? Voy a arruinarles el final, como nos ha estado anunciando, ya está muerto, ¿verdad? Y entonces se supone que desde que escuchó el balazo han pasado tres horas y por lo tanto el hijo lleva tres horas muerto. Bien, entonces esa temática del tiempo y el espacio, un espacio peligroso, el transcurrir del tiempo y la naturaleza que se encuentra detenida, ¿verdad? Hay una personificación como que si la naturaleza está esperando a este padre y este padre que está en una gran angustia. Bien, sigue diciendo, o no son suficientes un carácter templado y una ciega confianza en la educación de un hijo para ahuyentar el espectro de la fatalidad que un padre de vista enferma ve alzarse desde la línea del monte. Distracción, olvido, demora fortuita, ninguno de estos nimios motivios que pueden retardar la llegada de su hijo haya cabida en aquel corazón. Entonces vemos una enumeración aquí para tratar de justificar la tardanza de su hijo. Tal vez se distrajo, tal vez se le olvidó la hora, simplemente se está demorando, el papá está desesperado tratando de pensar el por qué no ha vuelto su hijo. Un tiro, un solo tiro ha sonado y hace mucho. Tras él, el padre no ha oído un ruido, no ha visto un pájaro, no ha cruzado el abro a una sola persona, anunciarle que al cruzar un alambrado una gran desgracia. Bien, entonces aquí esa exclamación la cual nos está mostrando ese dolor, esa desesperación que siente el padre. Entonces recuerden, el narrador omnisciente está proyectando lo que el padre está experimentando, lo que el padre está pensando. y aquí por último vemos otra elipsis, lo cual nuevamente es una forma de interrumpir, de autocensurarse porque no quiere pensar en cuál sería esa gran desgracia, ¿verdad? Y vemos también aquí la prefiguración porque nos está diciendo que al cruzar el alambrado, recuerden que los alambres son este material de metal para dividir ranchos o espacios en la naturaleza y en ocasiones por ejemplo ocurre que las personas se les enreda entre las piernas o les puede causar una caída esos alambrados. Entonces aquí nos está prefigurando la caída que tuvo su hijo. Más adelante lo vamos a ver de forma más clara. Sigue diciendo la cabeza al aire y sin machete el padre va, corta el abra de espartillo, entra en el monte, costea la línea de cacto sin hallar el menor rastro de su hijo pero la naturaleza prosigue detenida y cuando el padre ha recorrido las sendas de casa conocidas y ha explorado el bañado en vano adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva a tal e inexorablemente al cadáver de su hijo. Ni un reproche que hacerse es lamentable, solo la realidad fría, terrible y consumada ha muerto su hijo al cruzar un... Bien, entonces aquí muchos detalles de este transcurrir, de este viaje que emprende el padre al tratar de buscar a su hijo, vemos que sale sin protección la cabeza al aire, quiere decir que no lleva un gorro, no está protegido, recuerden que el sol está a lo más alto, entonces una persona que vive y sabe cómo cuidarse en el monte, en la naturaleza, en un día de verano, pues se va a llevar un gorro para taparse el sol y se va a llevar un machete para irse haciendo espacio para protegerse, ¿verdad? Pero el padre sale sin protección, lo cual nos está mostrando esa desesperación. Vemos nuevamente esa prosopopeya o personificación de la naturaleza cuando nos dice que se haya detenida la naturaleza, ¿verdad? Es como que se están esperando a que el padre llegue a ese momento debido donde va a encontrar a su hijo, ¿verdad? Y los temas que ya les había mencionado. La elipsis nuevamente nos está prefigurando y tratando de que el padre no piense en ese final fatal, lo cual entre cada paso que da se va acercando más a encontrar el cadáver de su hijo, pero él no lo quiere pensar, por eso se autocensura y nos muestra ese foreshadowing, esa prefiguración de qué es lo que va a encontrarse, ¿verdad? Su hijo está muerto al cruzar un, y como lo habíamos visto anteriormente, un alambrado. Y dice, ¿pero dónde? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados allí y es tan sucio el monte o muy sucio por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la escopeta en la mano. El padre sofoca un grito, ha visto levantarse en el aire o no es su hijo, no, y vuelve a otro lado y a otro y a otro, nada se ganaría con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos, ese hombre aún no ha llamado a su hijo, aunque su corazón clama por el a gritos, su boca continúa muda, sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre, de llamarlo en voz alta, será la confesión de su muerte. Bien, entonces aquí vemos ese fluir de conciencia, esa técnica narrativa en la cual observamos los constantes pensamientos y emociones que tiene el personaje. recuerden que el narrador omnisciente nos está proyectando lo que piensa y lo que experimenta el padre, ¿verdad? Por eso vemos muchas elipsis, muchas exclamaciones en todo momento, ¿verdad? Que nos anuncian esa preocupación y la completa desesperación que no encuentra a su hijo. Y otra cosa interesante es que se nos sigue enfatizando, repitiendo, que algo pasó al cruzar algo, ¿verdad? Los alambrados. Entonces, de alguna manera el padre ya está intuyendo cómo causó, qué accidente tuvo su hijo que se cayó entre los alambrados y eso le causó la muerte, ¿verdad? Y luego aquí al final es bastante desgarrador porque el padre no quiere gritar el nombre de su hijo porque si lo hace admitiría de que su hijo está desaparecido, de que su hijo está muerto, entonces no quiere gritar su nombre. Bien, por último vemos esa personificación del corazón cuando nos dice su corazón clama por él a gritos, ¿verdad? El corazón es parte del cuerpo, ¿verdad? Es como un sinécto que es parte de un ser humano, pero el corazón es lo que alberga según pues nosotros, el corazón es lo que alberga las emociones, ¿verdad? Al estar enojados o desesperados el corazón empieza a latir más rápido, ¿verdad? Entonces nos está haciendo esa personificación del estrés y de la ansiedad y la angustia que tiene el padre en su corazón y esto se yuxtapone, ¿verdad? El corazón que está gritando desesperado por su hijo se yuxtapone con la boca que está muda, no quiere hablar porque no quiere admitir de que su hijo está muerto. Sigue diciendo y aquí vemos estas imágenes de los alambrados. Dice, chiquito se le escapa de pronto y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que clama en aquella voz. Nadie ni nada ha respondido. Por las picadas rojas de sol envejecido en diez años va el padre buscando a su hijo que acaba de morir. Hijito mío, chiquito mío, clama en un divintivo que se alza de fondo en sus entrañas. Ya antes en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por una bala al cromo niquel. Ahora, en cada rincón sombrío del bosque ves entelleos de alambre y al pie de un poste con la escopeta descargada al lado ve a su chiquito mi hijo las fuerzas que permiten entregar un pobre padre alucinado a la más atroz pesadilla tienen también un límite y el nuestro siente que las suyas se le escapan cuando ve bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo. Bien, entonces aquí vemos al padre que está gritando por fin suelta la voz para tratar de encontrar a su hijo, ¿verdad? Entonces, la forma de que lo está buscando diciendo hijito mío, chiquito, mi hijo, vemos ese cariño, esa relación muy bonita y pues obviamente esa desesperación y preocupación por su hijo. Vemos esta imagen muy auditiva, muy triste que hasta el propio narrador como autoconsciente como si estuviera ahí como un narrador testigo nos dice a nosotros como audiencia hay que taparnos los oídos porque si escuchamos a este papá gritar por su hijo ¿verdad? Vamos a llorar. Es tan triste escuchar la voz de este hombre ¿verdad? Que está angustiado por su hijo ¿verdad? Entonces, una imagen auditiva triste. Y este momento es un momento de metaficción porque el narrador se incluye tapémonos de misericordia ¿verdad? Este narrador como si fuera un testigo no quiere escuchar esta angustia del padre se incluye para no experimentar ese dolor ¿verdad? Entonces, un momento de metaficción en el cuento. vemos también la hipérbole cuando nos dice que está envejecido como si fueran 10 años que han pasado ¿verdad? De esa desesperación que tiene el papá de que ha estado buscando de que el sol lo está quemando lo está chicharrando de tan caliente que está y no está protegido entonces, ese peso que tiene sobre no solamente su cuerpo sino también sus emociones y su mente. Bien, y entonces aquí es donde empezamos a ver esa alucinación que está empezando a sufrir el padre en donde quiera que ve como si estuvieran brillando los alambres porque ahí es donde se encontró a su hijo y de repente como que no quiere admitir que su hijo esté muerto y es en donde empieza a tener esa alucinación. Vemos luego este elipsis para no expresar lo inimaginable ¿verdad? O sea, la muerte. El hijo estaba enredado en este alambre la escopeta está a su lado está descargada porque ya disparó ¿verdad? Y se disparó a sí mismo entonces es una imagen muy triste muy cruel el padre encontrar así a su hijo enredado en los alambres entonces el padre tiene esa alucinación en ese momento como para escapar ese momento de tanta tristeza y por último pues vemos nuevamente ese lenguaje detallado que expresa de forma muy realística el dolor que está sufriendo el padre ¿verdad? Sigue diciendo a un chico de 13 años basta de ver desde 50 metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte para apresurar el paso con los ojos húmedos entonces nos está diciendo que si el hijo estuviera vivo y viera a su padre tan desesperado el hijo empezaría a llorar papá ¿qué pasa? ¿verdad? obviamente esto es siendo parte de la alucinación y dice chiquito murmura el hombre y exhausto se deja caer sentado en la arena albeante rodeando con los brazos las piernas de su hijo la criatura así ceñida queda de pie y como comprende el dolor de su padre le acaricia despacio la cabeza pobre papá en fin el tiempo ha pasado ya van a ser las tres juntos ahora padre e hijo emprenden el regreso a la casa bien entonces todo esto es parte de la alucinación que está teniendo el papá ¿verdad? de que se encuentra con su hijo y el hijo le habla ¿verdad? entonces está teniendo un diálogo que en realidad no existe porque todo es en su mente es una imagen visual muy triste porque el padre se le deja ir a las piernas del niño pero él está soñando que lo abraza y que el hijo está vivo y es importante ver el tema de las relaciones familiares en este momento ¿verdad? que el padre no acepta la muerte de su hijo porque se queda solo este hombre ¿verdad? este es viudo y ahora ha perdido a su hijo lo más lo más preciado para él y por último el tema el tema del tiempo y el espacio ya van a ser las tres ¿verdad? entonces ha durado más de dos horas buscando a su hijo en el monte hasta que por fin lo encuentra y al encontrarlo lo encuentra muerto pero en su alucinación piensa que está regresando con él a casa dice ¿cómo no te fijaste en el sol para saber la hora? murmura aún el primero me fijé papá pero cuando iba a volver vi las garzas de Juan y las seguí lo que me has hecho pasar chiquito pia pia murmura también el chico después de un largo silencio ¿y las garzas? ¿las mataste? pregunta el padre no entonces aquí estamos viendo este diálogo que en realidad es una alucinación y todavía dentro del diálogo el papá está tratando de justificar o entender por qué el hijo no ha vuelto y se crea esta historia de que el hijo se distrajo y se fue a cazar garzas pero no las pudo encontrar obviamente no porque murió ¿verdad? entonces el tema de las relaciones interpersonales esa relación muy estrecha que tiene el padre y el hijo termina diciendo niño detalle después de todo bajo el cielo y el aire candentes a la descubierta por el labra de espartillo el hombre devuelta a su casa con su hijo el hombre devuelve a casa con su hijo sobre cuyos hombros casi de alto de los suyos lleva pasado su feliz brazo de padre regresa empapado de sudor y aunque quebrantado de cuerpo y alma sonríe de felicidad sonríe de alucinada felicidad pues ese padre va solo a nadie ha encontrado y su brazo se apoya en el vacío porque tras él al pie de un poste y con las piernas en alto enredadas en el alambre de púa su hijo bien amado yace al sol muerto desde las 10 de la mañana y aquí termina la historia muy triste muy desgarradora esta imagen del padre caminando solo imaginándose que va con su hijo ¿verdad? entonces volvemos a ver esa repetición de la palabra niño niño detalle lo cual es irónico recordemos que no eso no es un no es niño no es insignificante si es significante porque esto es básicamente lo que le causó la muerte al hijo ¿verdad? este nuevamente la naturaleza y el ambiente este que en todo momento este fue un ambiente peligroso hostil para el padre y para el hijo obviamente este vemos esta antítesis y una repetición ¿verdad? se pone la frase sonríe de felicidad y es como que luego se corrige dice sonríe de alucinada felicidad lo cual es una antítesis porque hace este este choque de realidades ¿verdad? por un lado el papá sonríe de felicidad pero el narrador nos está diciendo que es alucinada tuvo una alucinación al pensar de que regresa a casa con su hijo y vemos la resolución por fin se nos queda claro el narrador omnisciente nos nos describe en palabras claras que el hijo está muerto desde las 10 de la mañana ¿verdad? entonces tiene más de 5 horas muerto y nos describe lo que realmente pasó con el hijo ¿verdad? por si anteriormente no quedaba claro y eso es parte del efecto ¿verdad? entonces si son estudiantes y están leyendo y no lo entendieron no se preocupen porque ese es parte del efecto de crear esa confusión lo cual es lo que siente el propio padre ¿verdad? que hay ese choque de realidades y ahora que lo estoy pensando no lo marqué al principio pero es la construcción de la realidad ¿verdad? el papá no quiere admitir la realidad que encuentra y se crea un escape otra realidad que no tiene nada que ver con la que en realidad ha pasado ¿verdad? entonces en su mente su hijo está vivo su hijo regresa con él a casa pero la otra realidad que nos describe el narrador es que el hijo está enredado en el alambre de púas se enredó las piernas y al caer se disparó y se mató ¿verdad? un final muy trágico y ahora hay varias ironías en este final cuando el hijo estaba vivo el padre alucinaba que se mataba el niño que se moría ¿verdad? como vimos anteriormente y ahora que el niño está muerto el padre alucina que está vivo ¿verdad? entonces es siempre como las historias que crea la mente y otra ironía es de que la naturaleza en todo momento se muestra un lugar de muerte un lugar peligroso un lugar hostil pero en realidad no fue la naturaleza lo que le causó la muerte al niño en realidad lo que le causó la muerte fue el alambre de púas y la escopeta ¿verdad? que son invenciones humanas bien entonces obviamente es un cuento lleno de muchas complejidades si lo leemos con más atención y que al final de cuentas pues tiene mucho que ver como les había dicho al principio con la vida de Horacio Quiroga que vivió lleno de este tipo de tragedias de muertes de disparos de accidentes todo en la naturaleza bien entonces cerramos con este tema de el tiempo y el espacio y obviamente la muerte ¿verdad? la vida y la muerte espero que les haya sido de ayuda este análisis como siempre antes de terminar les invito a darle like al video dejar un comentario alguna pregunta y suscríbanse para que no se pierdan el próximo episodio chao y suscríbanse